aleluya te amo jesucristo se llama esta música me va a acompañar un amigo con el coro te amo jesucristo te amo todo el tiempo te quiero tanto tanto te amo mi señor te amo jesucristo te amo mi señor espíritu santo te amo dilo mi amigo dilo con el coro no 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 mi Señor, imagina aquella ave que cuida ese buen Dios, te quiero tanto y tanto, Cristo mi Señor mi Señor, imagina aquella ave que cuida ese buen Dios, te quiero tanto y tanto, Cristo mi Señor, imagina aquella ave que cuida ese buen Dios, te quiero tanto y tanto, Cristo mi Señor, imagina aquella ave que cuida ese buen Dios, te quiero tanto y tanto, Cristo mi Señor, imagina aquella ave que cuida ese buen Dios, te quiero tanto y tanto, Cristo te amo Jesucristo, gracias Señor, José Hurtado y Malco Campo Música 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 Música